Este pantano de Orellana tiene varias características muy positivas. Una superficie de agua suficiente para competición, para entrenamiento, una distancia hacia la cola, hacia Cogolludo, hacia la parte del siguiente pantano, muy larga para poder divertirse. Mucha superficie, pero además mucha cantidad de agua, porque desde que está el trasvase del Zújar a Orellana, la cota de agua se mantiene prácticamente siempre igual. Y eso es muy positivo porque hay pantanos en regiones como en Madrid que tienes que andar como 5 o 6 kilómetros para llegar al agua. Aquí tenemos a 50 metros el agua desde donde se guardan los barcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!